Soy el que complace tus deseos, inmerso en tu mente piel, el que desgarra tu corazón. Soy lo que buscas hoy, mañana no sé, lujuria y placer sin medida, lo más parecido a tu fantasía. Porque soy tu destino y nos uniremos, con un simple abrazo o un beso intenso. Igual seremos felices, un instante. Desde siempre te busqué y ya te encontré, así nace nuestra historia. Aunque ya no tengas la fuerza de antaño, siempre serás intenso. Hoy te quiero ver, mañana no sé. Gracias.